Nos encontramos con Sebastián Becerra, la figura del partido de VB. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, un resultado justo. Creo que hicimos lo merecido. Para eso entrenamos todos los días, duro. Y bueno, aquí se ve reflejado dentro de la cancha. Sos un lateral que está en todas las posiciones. Subís, bajás, vas de un lado al otro. Tiro libre, pelota parada. ¿Son tuyas todas? Sí, gracias a Dios. Desde chico siempre me gustó los balones parados. Y bueno, es practicando. Y bueno, gracias a Dios salió un doble bonito. Sos un jugador bastante ágil, con una característica física importante. Contame, ¿cómo conseguiste eso? Sí, aparte que yo entreno en la VB. Soy profesor de calistenia. Y ahí me mantengo, adiciono, digamos, los entrenamientos que hago en el fútbol. Ahí yo le adiciono, pues, ¿no? En la calistenia. Los tiros libres que vos lanzás son importantes, te caracterizan bastante. Y muchos de tus goles son de tiro libre. Sí, como dije, de chico siempre marqué así lindos goles. Y bueno, pues ahora gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. Un saludo para alguien especial aprovechando las cámaras. Sí, hoy se cumple dos meses el fallecimiento de mi papá. Y es para él, dedicado para él. Muchas gracias, Sebastián. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Suertes y éxitos. Gracias. Muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas. Tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Connect.